Sobre lo que está diciendo el abuelo, la llegada de estos señores serios, los señores adultos que nos vienen a salvar de este gobierno, de gobierno en pañales, como dicen algunas otras personas. Bueno, se está desarrollando la comida en estos momentos de fraternidad a Giorgio Jackson, y es en el centro, cerca de la ex embajada de Brasil en el centro, en el círculo español tengo entendido que es. Paz, ¿tú tienes información de quiénes estarían yendo a la comida? ¿Quiénes están ahí? Yo tengo la información de que van varios, y tengo entendido que esta es como voy a ir a hacer la cucha, porque como está sin trabajo el ministro Jackson, esto se hace en política, y todos los que están en política saben que cuando un compañero o alguien se queda sin trabajo, en realidad el resto pasa ayuda a sustentar, yo creo que es eso, déjenme, permítanme ser mal pensada en esta ocasión. Paz, dame un segundito, tú estás diciendo que el ministro Giorgio Jackson, que figura como uno de los artífices creadores del sistema de las fundaciones, que según el contralor, según distintas personas, ya el cálculo va como en 20 mil millones. 30 y dos, 32, bueno ya, pero bueno, usted dice que están haciendo una comida que están llevando un sobre para ayudarlo porque se quedó sin pega. Sí, porque aquí hay una cosa romántica con Jackson, si esto del tema es romántico, pero además yo tengo entendido que quien va a esta comida y va en camino es la ministra del interior, Carolina Toá. ¿Cómo, cómo? ¿Carolina Toá? ¿Carolina Toá? ¿Carolina Toá? Está bien. Entonces, mira, ¿será por este círculo de amigos que se reúnen en estos espacios de fraternidad, que el gobierno no ha levantado ni una querella contra el caso Democracia Viva? ¿Será por estos caudillos de amistades que tienen, estos ciertos caudillos que hay, que el gobierno no ha puesto ninguna querella para quienes resulten responsables con respecto al caso Democracia Viva? Perdóname que te interrumpa un segundito, me llegó el WhatsApp, me dice, menú, plato de fondo, róbalo con papas asaltadas. No, no, no. O sea, la verdad es que yo, yo creo que... Fondeución de frutas y calzones rotos del sur. Oye, abuelo. Yo creo que la pregunta fundamental aquí, ¿no? Bueno, podrá ir Carolina Toá, podrá ir Montes, podrá ir el ex-Seremi de la vivienda del norte, de Antofagasta, Catalina Pérez, podrán ir todos ellos. Mira, Catalina Pérez. Daniel Andrade, etcétera. No sé Daniel Andrade en el otro. La pregunta, la pregunta fundamental es, ¿está Gabriel Boric ahí? ¿Va a ir? Si está la ministra del interior, ¿está Gabriel Boric? No sé, sería súper bueno saber eso, es clave. ¿Qué le merece a usted? Son muy amigos. ¿Qué le merece a usted esa imagen? No, no, primero que nada decir que no estoy de acuerdo en general con... Extrañamente no estoy de acuerdo con la opinión de mis compañeros de panel. Ah, mire. No estoy de acuerdo ni con compañero Malte, con respecto a si hay responsabilidad o no del embajador. Yo creo que el embajador no tiene responsabilidad política. Aquí las responsabilidades penales se tienen que resolver primero. En el evento en que haya condena, esto puede ir escalando. Y obviamente tendría que ser con respecto a un funcionario que no llegue a irremover. Los funcionarios de carrera están sujetos a los estatutos administrativos. Habrá que hacerle un sumario y después se podrá ver si corresponde removerlo o no. Pero en la omisión. Aunque... Pero en la omisión no hay responsabilidad. No, porque tampoco le conviene al Estado... ¿A quién le ocultaba la información? A la ciudadanía. A la ciudadanía. Era obligación del embajador darle una entrevista o llamar a la tercera o al Mercurio para señalar esta... exponer esta situación. No, eso no es así. No existe ese... El canciller. ¿Pero cómo el canciller? Pero tiene un escándalo. ¿Pero cómo va a tener el deber el canciller? Pero Andrés, perdóname. Lo perdono. ¿Cómo va a tener el deber de tener que comunicárselo al Mercurio? No, pero... Pero quiero salir de ese tema. Escucha, Andrés. Quiero irme... Pero relevante no es el Mercurio. No, no, pero... Pero relevante no es el medio. No es el medio. El tema somos la ciudadanía. Ya, pero espéte. Tomando el punto del abuelo. Quizás... Y entendiendo un poco el abuelo y entendiendo el punto de Andrés. Quizás no es mejor que el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores meta un tuit y diga... La verdad es que nos acabamos de... Nos estamos haciendo cargo de una situación complicada y dejarlo de tal lado y no ocultar... Probablemente no te va a existir. Y no contarlo, claro, digamos. Claro. Con respecto a lo que yo decía, Andrés, cuando yo me refería a la responsabilidad política, es a eso. O sea, hay un comportamiento público indispensable. Pero ¿cuál es el comportamiento público reprochable? Ocultar, omitir, ocultar información que es relevante. Pero hay un acto de ocultamiento propiamente de él. No, están tratando de pasar pelo un rato. Claro. Y no comunicarlo. No comunicarlo. Que por lo menos es un tema que no está sentado judicialmente. O sea, yo creo que hay que guardar las proporciones... Hay que guardar las proporciones de la crítica. Ya, ya, ya. Que hechos como este no se van a conocer, no se van a saber. Que la Cancillería cree que estas cosas... Que termine Andrés, que termine y paso para acá. Pero, mira, respecto a si hay un evento de desagravio o no, la verdad es que me parece de poca importancia. Esto es muy habitual en la política. Profundamente habitual en la política. No olvidemos que cuando a Jovino Novoa lo condenaron por el financiamiento ilegal de la política, el Tribunal Supremo no solamente no lo expulsó, sino que hizo un generoso y bastante halagador exordio en la resolución en que recusió. Esto es muy habitual en la política. Si va o no va una ministra, tampoco debería ser de relevancia particular, porque obviamente trabajaron durante más de un año en el gobierno. Andrés, pero... Y obviamente... Pero mira, va... Pero hay una diferencia... No se va por una acusación constitucional. No, porque... Él se va por una renuncia. No, él arranca. No, él arranca. El hecho de que se le haga una comida de reconocimiento, una cena con sus amigos, o incluso no con todos sus amigos, sino que fueron compañeros de trabajo. No me parece ningún caso pintoresco, exótico o que merezca... Claro, esto es lo más importante. Que merezca reproche. A ver, a ver, a ver... Depende. A ver, Mervi, Mervi... Evidentemente que el Consejo Defensa del Estado ya interpuso las querellas y no corresponde que él pueda duplicar. No tiene ningún sentido ni un efecto práctico en el proceso. A ver, Mervi... Depende, pues, ¿quién paga la comida? Eso sería lo primero que ponga más sobre la mesa. Si la paga él, puede invitar a quien quiera y puede ir quien quiera. Si la paga la plata de todos los chilenos... ¿Y tú tienes antecedentes, Magdalena? No, no tengo antecedentes. Por eso estoy preguntando, estoy preguntando. Ahora, en general, en general, nunca han pagado una cuenta, porque no saben ni siquiera cuánto cuentan las cosas. Entonces, la verdad es que da para pensar. Pero si tienes antecedentes... No tengo antecedentes, estoy poniéndolas sobre la mesa, las estoy poniendo como discusión. Hay caricaturas que no aportan mucho al espacio público... Estoy poniendo lo que más discusión. Estamos argumentando en las derivadas potenciales. Muchachos, muchachos, ordenémonos un poquito. Ya, Mervi, termine. No, estamos argumentando en derivadas potenciales. O sea, yo no estoy diciendo que esto sea así. Estoy diciendo que depende. Si lo financia él, no hay ningún problema. Si lo financian con plata pública, son todos los problemas. Ah, por supuesto. Son todos los problemas. Y ese es el punto. Eso es lo que necesitamos saber para saber si esto es justicia o no. Hay que... Bueno, pero es que estos cabritos han financiado todas las fiestas con plata pública. El caso Fundaciones, donde George Jackson es una de las figuras emblemáticas, ¿cierto? Es el fundador del partido. Ya, por eso esto... Se daña la fe pública. Y las platas. Se daña la fe pública. Y por eso, y el patrimonio personal. Sacan la plata de los ministerios, de la gente más pobre. Claro. No es una imagen muy linda, digamos, que le vayan a hacer una despedida, digamos. Pero ahí hay una diferencia con lo de Jovino Novoa, que plantea que el compañero... O sea, porque pueden meter una parrillita del barrio Yungay más piola, ¿no? Pero ahí es distinto lo que plantea Jovino Novoa. Es verdad que esto se hace siempre. Pero al caso que plantea aquí el compañero es que a Jovino Novoa se le hizo esta cena. Es muy normal, sí. Pero Jovino Novoa tuvo una condena bien distinta a lo que nosotros estamos condenando, que esto es con plata de los más pobres. Esto es financiamiento ilícito de la política, tiene que ver con empresas, tiene que ver... Es otra la realidad. Acá es plata de... No, no, la condena es social en el caso de Democracia Viva y Revolución Democrática. La condena es social. O sea, yo en eso estoy con Natalia Mergentini con lo que dijo la otra vez. Ni perdón ni olvido con quienes se robaron la plata de los más pobres. Muchachos, necesito saludar a mis auspiciadores. Nosotros no tenemos una fundación. Póngame por favor la imagen atrás de Giorgio porque ya volvemos con Giorgio Jackson. Los invitados, el menú con las performances en Valparaíso, ¿cierto? Afuera del edificio de alarma.